Y me olvidé de preguntarte algo, Martín, de Milet. Sí, perdón. ¿Es cierto que te debe dinero? No, 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 no. ¿Por qué? ¿No? No, digo, se lo daba, yo después se lo pedía en casa, pero digo, qué raro. No me mientas. No tengo la bichetera. ¿Qué pasó? Todos al lado. No, no, nada, 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 nada. Todos al lado. Miente, miente, de una edición que hicieron, de un clip, le quedó debiendo su parte. En su momento yo pagué en pesos lo que corrió. Mil pesos. Pero ya está, no pasa nada. Marce, necesitaste... No, no, igual es de Milet, no es tuyo, ¿no? No, 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 pero digo, lo pongo acá para que se quede tranquilo, voy, llego a casa y se lo pido, por favor. No tengo nada acá. Reclamale a Papelito, no sé. Papelito ya se fue a Lima, todo está bien. No quedó nadie acá. ¿Papelito se fue? Por favor. ¡Gracias!